Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lizzo de Rodríguez. Y sí, pues si ustedes lo pidieron, hoy es el primer episodio de Exponiendo Solteros. Así que si ustedes pensaban que solamente las parejas podían resultar lastimadas, también tú que eres soltero, también tú que no tienes novia, pero que estás tratando de quedar con cinco, hoy te voy a descubrir a ti. Así que amigos, espero que disfruten este video, es solo para ustedes. Vamos a ver qué encontramos. Amigos, nos encontramos con nuestra primer persona expuesta. ¿Cuál es tu Insta para que la gente te conozca y cómo te llamas? Me llamo Antonio Rojo. Te ofrezco 100 pesos porque me dejes ver tus mensajes de Messenger. Ok, lo vas a ver. ¿Con cuántas habla Antonio? O sea, habla con tipos súper guapas, pero... Pero nadie lo pela. Nadie lo pela, literal. O sea, neta, le aplican el mismo a mí de que ni siquiera le contestan. ¡Pues no amigos, en Messenger no hay nada! ¿Qué? 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 Tony, te ofrezco 200 pesos por ver tus mensajes de WhatsApp. Ok. Me estás rogando que les... O sea, de seguro ahí sí, de ahí sí me hablen las chicas, revísame el WhatsApp. Aquí encontramos una foto muy interesante, que le mandó a una chica. ¿A quién se la mandó? ¡Ándale! ¿Ya están saliendo las chichonas aquí? ¡Mmm, yeah! ¡Ay, Tony, eh! Ok, si lo que quieren ver es algo realmente jugoso, candente, todo lo que tienes que hacer es irte a, no sé, ¡Ahhh! A los videos de un hombre y encontrarás algún tipo de cosas especiales. ¡Yo solo! ¡Es un pingüe! ¡Le mandan fotos del trasero! ¡Es un pingüe! ¡¿De quién se escuche el cielo?! ¡No, no, no! ¡No lo voy a enseñar! Ok. En este, las tipas están masajeando las chichis, no lo voy a enseñar por respeto a ustedes. ¡No! ¡Ya le enseñó las algas! ¡No! ¡Se está masturbando! ¡Ya no voy a ver esto! ¡Ay, ay, quítate, quítate, no se quita! Aquí hay un video donde le están haciendo un stripping. No, es un baile, es una persona de un país distinto, en su cultura esto significa una gestión de respeto, donde se presente. Sí, es de otro país, es de otro país. ¡Ay, amigas! ¡Que sí durmió con alguien! Pues no se va a ver bien este, pero... Él está en una cama, y se ve que hay una mujer al lado. Está a punto de salir sin venir. Ahora yo. Lo voy a poner, por favor. ¡No, no, lo voy a quitar, lo voy a quitar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Hay un video porno de Tony. Ok, ya me está dando taquicardia. Ya le vi el miembro. Aquí tenemos más fotos de traseros. O sea, tú ves ayer y no te imaginas que vas a encontrar esto en las fotos. Y a toda la gente amotona, no sé. Wow, 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 quítate, quítalo, quítalo. Que lo enseñe, que lo enseñe, dámelo. Estaba teniendo coito. Y yo lo vi. Le vamos a dar 300 pesos porque la verdad... Poder contar lo suficiente. Mire, mucho. Y jamás se te va a olvidar esa memoria. Nunca en mi vida había visto tanta pornografía. Nunca. Muy bien, tenemos... Gracias. El primer soltero es foto de la historia. ¿Cómo te sientes, Toni? Violado. Violado. Muchísimas gracias, Toni. Gracias por dejarme entrar a tu intimidad. Seguimos de poniendo solteros. Amigos, nos encontramos con un buenísimo estilo espartano. Sebastián, te ofrezco 100 pesos porque me dejes realizar tus mensajes de Messenger. Está bien. O sea, las mujeres le hablan a alguien de... Hola, ¿sí lo que estábamos a saludarte? Soy... Besito. Muy bien. Alan. ¿Por qué Alan también te manda besitos? Pues es un amigo mío. Tenemos mucho cariño, mucho. Somos buenos amigos. Vamos a ver los mensajitos. Hablan de carros y no está bien raro. Por eso es como que... Oh, sí, fíjate acá el carro. Te acuerdas el carro. Ok, bebé. Recibe. Ok, muy bien. Pues no. No tengo nada. No tengo nada. Muy bien. 200 pesos porque me dejes realizar. What's up? Esta vez. Ok. Vamos a ver qué encontramos. Te amo. Ay, parece que no hay nada. No tengo nada. Te dije que no tenía nada. Muchas pláticas. Tatuajes. Te ofrezco... 300 pesos. 300 por las fotos. Están llenos de fotos con sus perros. Eliminado. No tengo nada. No hay nada. No hay nada. Nada así que tú digas. Hay. Muy bien. Tenemos a Sebastián. Y... Chaktou. Aquí están sus teléfonos. Muy bien. Gracias. Ya saben, amigos. Si quieren que les rente un celular de gratis, vengan. Yo tengo mucho dinero para ustedes. Amigos, todos ustedes se tienen que enterar de esto. Quiero que escuchen lo que me contaron a mí. Veníamos caminando y de repente vimos a los de Badabum y le dije, no manches, corre. No, tú corre. No preguntes, corre. Y ella me dijo, ¿qué onda? ¿Qué tienes que ocultar? Le digo, no, vámonos, vámonos. ¿Todo hay bronca? Vámonos. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Pues dijo, por 200 pesos va a terminar nuestra relación. Entonces le dije, a ver, saca tu celular. Entonces, pues ya sacó su celular y pues revísalo. Y la verdad es que no tenía nada, nada, nada. ¿Qué le dices tu celular? Pues sí. ¿Qué otra, no? Casi, casi forzosamente. Ahora sí que obligatoriamente a fuerza, se lo di. Y luego, ¿qué encontraste? Nada, la verdad, nada. Sí, como que me lo di. Yo creo que ya borró todo lo que tenía comprometedor porque me lo dio muy tranquilamente. Revísalo. Y pues yo, más que nada, al principio, desde antes borré, ¿no? Dije, hombre, prevenido, vale por dos. Hay eventos. Seguramente están los de Badabum, borro. Y funcionó. Amigos, atentos. Ey, ey, números que me vengan. O sea, levanto leche a coco. Saludos a Puebla. Los poblanos a lo mejor piensan. Ok, amigos, yo nada más quería compartir este momento gracioso que tuve porque hay distintas maneras en las que la gente nos recibe o nos ataca o nos quiere. Entonces, esto estuvo divertidísimo. O sea, yo le reviso el celular a mi novio antes de que llegue a Badabum y me lo revise. Espero que hayan disfrutado la historia. Les mando un besote y desfíjense. Saludos. Bye. Amigos, pues nos encontramos aquí con esta guapura. Te ofrezco 100 pesos porque me dejes revisar tu mensaje de Messenger. Arre, pues. Pero, ¿y los 100 pesos? Ah, estos te los doy ahorita. No te preocupes. Claro, pues. Otros graciosas. Ok, Mirna, ¿quién es? Es la que me corta el cabello. Ok, ¿Y Hilda? Es una otra amiga súper íntima. Aarón Estrada. Acualaron. Ay, ya, ya fue más favor a mí, ¿no? Ay, no, espérate ya. Ya, ya estuve así. Ok, va. Mirfres, Mirfres, Tijuana. Ahora la frontera. Discúlpame, su guapo, perdón. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ofrecí todo lo que pude. Dije todo lo que... Ya, ya, ya. Ay, va. 200 por las fotos. Ah, huevo. Va. Fotos. Vamos a ver qué le mandan las chicas. Ay, pero subiste muy de muy poco mucho. Y... ¡Ándale! Ya las encontrábamos, señoras y señores. Para todos ustedes, los packs. Shishis. Para la banda. ¿Vamos para la India o para la banda? Y... Ándale. Yo también. Además con yo. Con esta, se durmió. ¿Qué es ese señor? ¿Ella te llevó a su casa o tú le llevó a tu casa? No, son puros frotitos que llegan. ¿Y este qué? ¿Tú le regalaste? Sí. Mira, cuando le llevó serenata a su novia, le llevó flores. ¿Y por qué te dejaron? Ah, no. A ver, esto es como que una historia de que una morra le gusta y él captura la foto y dice, quiero tener este momento para toda mi vida. Chicas, si ustedes pensaban que subían una historia a Insta y decían, ¡Ay, la gente ya no la ve! No, la gente hace capturas de sus fotos en los momentos más sexosos. El amiguito se ha ganado 200 pesotes. Te hago entrega de los 200 pesotes. Tu celular. Muchísimo gusto. Gracias. Ya me tocaba darle un beso. Chicas, ya saben, búsquenlo. ¿Dónde? Él les va a mandar packs. Va. Denlos por hecho. Va, nos vemos. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Bye. Amigos, nos encontramos con una chica guapísima. Isabel, lograste 100 pesos porque me dejas revisar tus mensajes de Messenger. Ok. O sea, les aplica el riso. Seguimos buscando. De Aneli. O sea, no, puras, puras, puras mujeres. No. No. Se me hace que voy a revisar los de las mujeres. Yo pregunto 300 por ver tu Instagram. Vamos a ver. Ok. Que haya con su amiga criticando a otras mujeres. Estas mujeres. Te fitas juntas , la vez horrible. Ven. Sí. Tipos, equitándolas, y yo vamos a salir. Señorita, muy bonita. Tienes como tú. Que tenga un lindo día. Qué se siente que te acotas tanto. No, 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 no. Qué? Eso no lo veía venir. No hay nada. Ok. Qué fatal. $400 por revisar tus fotos. No, las voy a enseñar. Por fin una foto besando a alguien, pero el cachete no es nada. ¡Isabelle! Aquí yo le decía, como que ya está pareciendo la verdadera razón de que le aplica el mismo a todos. Dos hombres. Paposo de sus traseros. No sé a quién se lo hubiera mandado y no lo voy a enseñar. ¡Ándale! Encontré una foto al fin de un beso. O sea, es lo máximo que puedas encontrar en el teléfono Isabel. Pues muy bien. Aquí está tu teléfono. Hacemos entrega de los $400 que se ganó Isabel. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Es una chica súper bien portada. Hemos entrega de los $400. ¡Felicidades Isabel! ¡Gracias! ¡Seguimos! Pues ya está. Terminamos de exponer solteros. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo la verdad lo disfruté muchísimo. Pasó de todo aquí. De verdad, todo esto lo hago por ustedes. Si les gustó, déjenme sus comentarios de que quieren un segundo capítulo. Si no les gustó, díganme, hoy es un puente de cura y es otra cosa. No olviden suscribirse a mi canal. Me encuentran como Lizua Rodríguez en Insta. Me siguen como Lizua Rodríguez Oficial. Síganme día a día. Los espero. ¡Les mando un abrazote! ¡Gracias!